Si nos preguntáramos qué es lo que más ha logrado el hombre a través de la historia, desde su creación hasta hoy. Bueno, pudiéramos pasar por muchos logros que el hombre ha conseguido, a lo mejor la rueda, más adelante el fuego, la imprenta, ya más, casi en 1870, algo así, un hombre inventó o creó o descubrió la penicilina y lo cual trajo muchos beneficios para el hombre, curándoles enfermedades, de ahí surgieron muchos antibióticos que tenemos hoy en la actualidad. Bueno, ¿qué podríamos decir de lo que ha conseguido el hombre a través de su creación, a través de todos estos años, todos estos miles de años? Bueno, el internet, el internet, cuando podemos comunicarnos simultáneamente o en el mismo instante al otro lado del mundo, si esta transmisión de esta palabra de Dios, alguien la está escuchando en el otro lado del mundo, es ahorita, si es que alguien la está viendo o alguien la va a poder ver. Bueno, uno de los adelantos o uno de los logros o una de las hazañas que el hombre ha logrado es pisar la luna, pisar la luna. Podemos imaginarnos eso, algunos probablemente vimos la transmisión allá en julio o junio, me parece, de 1969, me parece, el 20 de junio de 1969, lo estábamos mirando a través de la televisión, la transmisión que el hombre estaba pisando la luna. Es un salto increíble, pero hay algo que el hombre, con su esfuerzo, nunca, nunca va a poder hacer, nunca podrá, nunca pudo, ni puede hacerlo, y es reconciliarse con Dios. Es decir, la condición que tiene el hombre, dice la escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para la reconciliación del hombre, para que el hombre se reconcilie con Dios, Dios tiene que intervenir, e interviene con su hijo, nuestro señor Jesucristo. Juan 3.16, un texto que sabemos de memoria, y que a veces se aplica mal, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado separa al hombre de Dios, y no hay hombre que no peque, dice la escritura. En Romanos, capítulo 3, el versículo 10 en adelante, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 3.23, en el versículo 10 dice, no hay justo ni a un uno, todos se desviaron a una, se hicieron mentirosos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre no puede, no puede salvar ese abismo tremendo que hay, para poder llegar con Dios, para poder estar con él, porque el hombre fue, el hombre fue creado por Dios, para que el hombre habitase al lado de Dios, con Dios, habitase en Dios, pero el hombre pecó, y fue echado de la presencia de Dios. Hoy, y probablemente la actitud del hombre, siempre ha sido de buscar, las cosas que le gustan, buscar lo que le agrada, buscar cosas, incluso a veces algunas malas, pero quiere buscarlas, porque así es la naturaleza del hombre. Nuestro Señor Jesucristo, escribiendo, perdón, hablando, Mateo, allá capítulo, capítulo 16, y versículo 26, dice la escritura, leemos ahí en la escritura, hablando, que el hombre, que busca a Dios, y que quiere salvar su vida, si busca, dice el versículo 23, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que, el que pierda su vida, por causa, del evangelio, la hallará, y luego dice allí, algo importante, porque, ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa puede dar? El hombre no puede, no puede hacer, más que, las cosas materiales, por eso, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo, y vino, para poder resarcir, vino, porque Dios, allanó el camino, del hombre, para con Dios, en el evangelio de Juan, el capítulo, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo, dice, yo soy, el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie, viene al Padre, si no es por mí, nadie, nadie viene al Padre, si no es por mí, no hay otro medio, no hay otro medio, todo lo que, el hombre ha hecho, en la, en la, en su historia, en la historia, de la humanidad, todos los inventos, toda la tecnología, toda, todas las cosas, que ha logrado, no, sin embargo, no puede cruzar, ese abismo, que separa, al hombre de Dios, el pecado, y, y, cómo, cómo, se va a hacer eso, bueno, ya leímos Juan 3, 16, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, en, en el evangelio de Juan, capítulo 1, y versículo 14, está hablando del verbo, allá en el versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y en el versículo 14, dice, y aquel verbo, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad, el apóstol Pablo, escribiendo, a Timoteo, dice, e indiscutiblemente, grande es este misterio, Dios fue manifestado, en carne, en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice la escritura, cuando vino el cumplimiento, del tiempo, Dios envió, a su hijo, nacido de mujer, y nacido, bajo la ley, en Filipenses, capítulo 2, y versículo 5, en delante, el apóstol Pablo, exhortando, a la iglesia, en Filipos, a que, se, tengan la, la conducta, de nuestro Señor Jesucristo, que tengan el sentir, de él, y esto es también, para nosotros, que tengamos el sentir, de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, escribe, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo, en Cristo Jesús, el cual siendo, igual a Dios, no se aferró, a seguir siendo Dios, sino que se despojó, y vino, a este mundo, y, se humilló, hasta la muerte, y muerte, de cruz, entonces, que es lo que nos está diciendo, ahí, el apóstol Pablo, que hizo Jesucristo, que él se despojó, para hacer un, un beneficio, al resto del mundo, a todo el mundo, la salvación, es para todo el mundo, para todo el mundo, ya, estaba contemplado, en el llamamiento, que Dios hizo, a Abraham, allá lo leemos, en Génesis, capítulo, 12, versículos 1, 2, 3, versículos 7, verdad, cuando, dice en una parte, del texto, verdad, y en ti, hablando de una promesa, hablando, de la promesa, que le hace a Abraham, y en ti, serán benditas, todas las familias, de la tierra, ahí está, está incluido, todas las personas, todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas, el, el judío, malinterpretó, y creyó, que solamente, era para ellos, verdad, pero, a, Dios, hace posible, que el hombre, pueda, quitar, ese estorbo, que es, el pecado, por medio de Jesucristo, para ir, a Dios, y Dios, perdone, los pecados, de nosotros, y así nos perdonó, bueno, hay que oír, el evangelio, hay que entenderlo, hay que, analizarlo, hay que, escudriñar, como, como Lucas, escribiendo, en el libro, de los hechos, capítulo, 11, capítulo 11, versículo 16, cuando, no, perdón, el capítulo 16, y versículo 16, cuando Pablo llega, a Berea, y, dice, escribe Lucas, y estos eran, más nobles, que los que estaban, en Tesalónica, está hablando, de los cristianos, está hablando, del pueblo, de, escogido por Dios, eran más nobles, que los que estaban, en Tesalónica, dice, pues, recibieron la palabra, con toda solicitud, escudriñando, las escrituras, cada día, para ver, si estas cosas, eran así, y esta es una responsabilidad, nuestra, debemos, de escudriñar, las escrituras, para ver, esto que, está presentando, este hermano, en su clase, este hermano, en su sermón, así, así, así es, el Señor Jesucristo, vino, que nosotros, pudiésemos ser salvos, pero, el que Él, haya venido, no implica, que todo el mundo, va a ser salvo, aunque esa es la voluntad, de Dios, la voluntad, de Dios, es que todos, sean salvos, según, de Pedro, 3, 9, dice, el Señor, no quiere, que ninguno, no perezca, sino que todos, procedan, al arrepentimiento, todos, procedan, al arrepentimiento, hay un solo mediador, entre Dios, y el hombre, Jesucristo, hombre, así, que, Él vino a eso, Él vino a eso, y todo aquel, que en Él cree, leímos, Juan 3, 16, pero, el creer, no implica, solamente, en algo, que, lo razonamos, en nuestra mente, sino que, el creer, implica, obediencia, a las demandas, de nuestro Señor, Jesucristo, Él, antes de ascender, a los cielos, dio, la gran comisión, a los apóstoles, hagan discípulos, a todas las naciones, bautizándolas, en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y luego, la gran promesa, enseñándoles, las cosas, que, yo, os he mandado, y aquí, yo, estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo, entonces, hay que obedecer, ¿qué es lo que hay que obedecer? Hay que creer, el Evangelio, ¿verdad? Hay que, aceptar, el mensaje, y hacer conforme al mensaje, toda la escritura está, bueno, en el Antiguo Testamento, está lleno, de mandamientos de Dios, al pueblo de Israel, y en muchas, en muchos lugares, dice, e hicieron conforme, a lo que Dios mandó, ustedes recuerdan, el, el más, el más, el que más, podemos entender, y aceptar, es, lo que Dios le mandó a Noé, Dios, vio la conducta del hombre, y determinó, que iba a destruir, todo, toda la humanidad, todo lo que él había creado, dice, pero Noé, halló gracia delante, de los ojos, de Dios, y él, le dijo, le hizo, le dio a conocer, cómo, se podía salvar, porque todos se iban a hacer destruir, y le dice, construite un arca, de estas dimensiones, de estas cualidades, etcétera, y, lo harás de esta manera, y así, y nosotros, este, no vamos a hablar de ello, verdad, pero, dice en el versículo 22, de Génesis 6, e hizo, hablando de Noé, conforme, a todo lo que Dios, le mandó, conforme a, significa, tal como él dijo, tal como, le dijo, qué tipo de madera, debería de usar, le dijo, cuántas, qué dimensiones tenía, debería de tener, le dijo, que debería tener una puerta, y que debería tener tres pisos, y una ventana, y el Señor, cerró la puerta, hasta cuando vino, el diluvio, bueno, en Marcos, capítulo 16, y versículo 15, y 16, el Señor, en la gran comisión, les dice, les dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos, a todas las naciones, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, el que no creyere, será condenado, así, así, de, claro, está, el mandamiento, de nuestro Señor, Jesucristo, así, de claro, bueno, hoy, se niega, el bautismo, no es mandamiento, de un hombre, no fue de los apóstoles, fue un mandamiento, de nuestro Señor, Jesucristo, el hijo, que predicasen, el arrepentimiento, y el perdón, de pecados, en el, en el día de Pentecostés, cuando, estaban celebrando, los judíos, que habían venido, de todo el mundo, y que estaban, ahí en Palestina, ahí en Jerusalén, en ese día de Pentecostés, vino un estruendo, y aparecieron lenguas, como repartidas, como de fuego, sobre la cabeza, de los apóstoles, y empezaron a hablar, las maravillas, de Dios, y las personas, que les oían, que eran, del extranjero, que eran, de muchas naciones, les oían hablar, en la lengua, en que ellos, habían nacido, era un milagro, un milagro, como se puede explicar, solamente leyéndolo, lo entendemos, pero, cuando, el, el, el apóstol Pedro, les habla del evangelio, a partir del versículo 22, de Hechos 2, y, les habla, de la muerte, de la sepultura, del Señor Jesucristo, y, de su resurrección, y, cuando termina, la predicación, les dice, en el, versículo 36, sepa, puede ser, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, que vosotros, crucificasteis, Dios, le ha hecho, Señor, y Cristo, y, viene la reacción, de, de la multitud, al oír esto, dice el versículo 37, de Hechos 2, con pungidos de corazón, le dijeron a Pedro, y a los apóstoles, varones hermanos, que haremos, y la respuesta, de Pedro, y de los apóstoles, fue, arrepiéntanse, y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre, de Jesús, es decir, por la autoridad, que Jesús dio, bautícenos, en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y dice, el versículo 41, que los que estaban, los que creyeron, los que obedecieron, fueron como tres mil, fueron como tres mil personas, ¿qué hicieron? Hicieron, conforme, a la palabra, de Dios, y la palabra, de Dios, es arrepiéntanse, y bautícense, ¿de qué se van a arrepentir? de sus pecados, de su vida pasada, porque, hay alguien, que vino, a este mundo, que dejó, su divinidad, que dejó, la gloria, para, venir, en la humanidad, venir, como un hombre, y sufrir, ¿verdad? ese, sacrificio, para poder, pagar, la deuda, que el hombre, no podía pagar, para que, el hombre, pudiese ser, y tener, la reconciliación, con Dios, reconciliación, significa, volver, a, las amistades, en el principio, el hombre, tenía amistad, con Dios, pero, cuando pecó, fue, echado, fuera, quedó, no, no, no quedó, de amigo, de Dios, y pasaron, eh, mucho tiempo, y Dios, fue, desarrollando, su plan, su, ah, designo, para que, el hombre, se salvara, y esto, solamente, con el Señor, Jesucristo, pero, hay que, obedecer, lo que nuestro Señor, Jesucristo, demanda, del hombre, tienes, que, mirar, las escrituras, tienes que ser, como los debería, en realidad, el Señor, quiere, que, para ser salvo, nos bauticemos, si, así es, ya lo leímos, hace unos momentos, Marcos 16, 16, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, el que no creyere, va a ser condenado, y, es triste, la, la situación, porque, el, el, el apóstol Pablo, escribiendo, a los tesalonicenses, en su segunda carta, dice, cuando venga el Señor, porque el Señor, dijo, voy a venir, les dijo, en la última noche, que estuvo con los apóstoles, cuando celebró, cuando inauguró, el pacto, verdad, de comer el pan, para recordar el cuerpo, que fue dado, en lugar nuestro, que murió, en lugar nuestro, para, para beber, el jugo de vid, para recordar, la sangre, que él derramó, con el cual, nos redimió, él les dijo, en esa, en esa última noche, que, que él estaba, con los apóstoles, creéis en Dios, creed también en mí, Juan 14, versículo 1, en delante, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues, a preparar lugar, para vosotros, y si me fuere, yo os tornare, os tomaré, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, el señor está diciendo, que él va, a regresar, cuando él fue llevado, allí, en una semana, antes de Pentecostés, en un primer día, de la semana, estaba con los apóstoles, y le preguntan, vas a restaurar, el reino de Israel, en este tiempo, Hechos 1, y versículo 8, en delante, no os toca a vosotros, saber los tiempos, y las sazones, que el señor ha puesto, en su sola potestad, más me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, y luego el señor, fue alzado, fue alzado, y los apóstoles, están mirándolo, como hasta que lo cubren, las nubes, y están allí, tratando probablemente, de ver, si lo veían, como estaba él, ascendiendo, hacia el cielo, y aparecen unos varones, allí, en vestiduras, blancas, y les dicen, varones galileos, que estáis viendo, así como le habéis visto, partir, así también, vendrá, el señor, va a venir, el señor, va a venir, y va a venir, por los que, son suyos, quiénes son, los que son suyos, todos aquellos, que hemos, escuchado el evangelio, lo hemos creído, hemos creído su mensaje, nos hemos arrepentido, hemos confesado, a Jesucristo, como el hijo de Dios, y nos hemos bautizado, y el señor, nos añadió, a su iglesia, hechos 2, 47, en la parte final, del versículo 47, dice, y el señor, añadía, a la iglesia, a los que habían, de ser salvos, ¿quiénes son los que van, a ser salvos? Los que obedecen, del evangelio, y permanecen, permanecen, se acuerdan, lo que, lo que Pablo, les dice a los corintios, en el capítulo, capítulo 15, y, versículo 1, además, os declaro, hermanos, el evangelio, que os he predicado, dice la escritura, en el cual, en el cual también, perseveráis, en el cual también, perseveráis, debemos de perseverar, en el evangelio, por el cual, así mismo, si retenéis la palabra, que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en mano, así que, aunque nos hayamos, bautizado todos, pero si no, permanecemos, constantes, firmes, fieles, vamos a perder, la salvación, la salvación, se puede perder, ciertamente, Jesucristo, quitó nuestros pecados, y, a veces, caemos en pecado, no vivimos en pecado, antes de, de obedecer el evangelio, yo vivía en pecado, antes de, obedecer el evangelio, ustedes, que son, que se bautizaron, vivían en, en pecado, pero cuando se, cuando fuimos bautizados, Cristo cargó, nuestras culpas, en su cuerpo, en su cuerpo, pero, Satanás es muy astuto, y, muy seguido, nos hace caer, caemos en pecado, si pecamos, caemos en pecado, pero no vivimos en pecado, y tenemos, la gran bendición, el apóstol, Juan, la escribe, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, en delante, hijitos míos, estas cosas, os escribo, para que no pequéis, más si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación, por nuestros pecados, y no solamente, por los nuestros, escribe el apóstol Juan, sino por, todos aquellos, que están lejos, no solamente en distancia, sino en tiempo, esta carta, la escribió, Juan, dicen a, los que saben, a finales, del primer siglo, o sea, hace casi, mil novecientos años, o más de mil novecientos años, bueno, nos alcanza, esa bendición, si, si caemos en pecado, nos arrepentimos, vamos a Dios, en el nombre de Jesucristo, y le pedimos perdón, por nuestros pecados, así que, el apóstol Juan, escribió, su evangelio, con, el principal propósito, es, de que la, de que los lectores, todos nosotros, y muchas generaciones atrás, que leían el evangelio de Juan, creyeran, en Jesucristo, el evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30, y 31, verdad, ahí está, escribiendo el apóstol Juan, su propósito, del evangelio de Juan, leemos ahí, hizo además, del señor Jesús, en presencia, de sus discípulos, muchas otras señales, que no están escritas, en este libro, en cual libro, en el evangelio de Juan, dice, y continúa, pero estas, las que están escritas, están escritas, para que creáis, que Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, tengáis vida, otra vez, creyendo en Él, creer, significa, aceptarlo, y obedecerlo, que hubiera pasado, con Noé, si Dios le dijo, cómo se podía salvar, y le dio, todas las instrucciones, y le dio, el tiempo suficiente, para que construyera, el arca, qué hubiera pasado, si Él no obedece, se hubiera, también, muerto, hubiera perecido, con el resto del mundo, pero Él hizo, conforme a la, a la palabra, de Dios, así que, Pablo escribiendo, los tesalonicenses, hablando de, de aquellos, cristianos, que eran atribulados, capítulo 1, y versículo 7, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo, con nosotros, cuando se manifieste, el Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles, de su poder, en llama de fuego, dice, para dar, retribución, a quién, a los que no, conocieron a Dios, ni, obedecen, al Evangelio, de nuestro Señor, Jesucristo, versículo 9, los cuales, sufrirán, pena, de eterna, perdición, excluidos, de la presencia, del Señor, y de la gloria, de su poder, es decir, van a estar, fuera, del lugar, que el Señor, ha ido a preparar, quiénes son, los que no, van a estar fuera, los que no, obedecen, en el Evangelio, obedecer, el Evangelio, es, cumplirlo, es, creer, en Jesucristo, confesarlo, arrepentirse, arrepentirnos, de los pecados, y morir, al pecado, siendo, sumergidos, en las aguas, del bautismo, Romanos, capítulo 6, versículo 3, de eso, no sabéis, que todos los que, hemos sido bautizados, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, en su muerte, porque somos, sepultados, juntamente con él, para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo, resucitó, de los muertos, por la, por la, la novedad de vida, así también nosotros, andemos, en vida, nueva, el Señor, Jesucristo, le dijo a Nicodemo, si no naces, de agua, y del Espíritu, no puedes entrar, en el reino, no puedes entrar, en el reino, en el reino, si, en la iglesia, a menos, estábamos mirando, esta clase, verdad, y, iglesia, y reino, son sinónimos, y ahí está, en Mateo 16, versículo 18, verdad, está hablando, edificaré en mi iglesia, y luego le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, verdad, y las llaves del reino, es la, es el evangelio, verdad, es el evangelio, que cuando se obedece, se abre la puerta, para entrar, para que entremos, a la salvación, así que, la reconciliación, con Dios, solamente, la logramos, a través, de nuestro Señor, Jesucristo, y si tú quieres, estar reconciliado, con Dios, necesitas, obedecer, el evangelio, no te creas, de estos, de estos, predicadores, que predican, un evangelio, débil, que, te dicen, cómo te están, quitando, tu dinero, te dicen, haz una oración, y ya eres salvo, Cristo en tu corazón, Señor, te recibo en mi corazón, y perdón, y quiero estar, ser salvo, y ya eres salvo, no, así no es, el evangelio, tan barato, el evangelio, es, oír, oírlo, oír lo que Jesucristo, hizo, creerlo, creer ese mensaje, obedecer ese mensaje, arrepintiéndonos, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, y bautizándonos, y permaneciendo firmes, fieles, así que, qué de ti, que no has obedecido el evangelio, aquellos que quizás, vean, escuchen, y vean, el mensaje de esta mañana, también, lo pueden hacer, contacten a alguien, en la iglesia, de la iglesia de Cristo, como dicen hoy, un verbo nuevo, que existió hace poquito, googlear, googlear en él, en la computadora, y encuentra, donde hay, un edificio, donde se reúne, la iglesia de Cristo, nosotros estamos aquí, en Hueslaco, si alguien quiere, contactarnos, háblenos, hay muchos hermanos, que estamos dispuestos, a ir y hablar del evangelio, para que te reconcilies, con Dios, la invitación, es la predicación, de la palabra, pero cantamos, cantamos un himno, así que, reconcílete con Dios, gracias, 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 gracias,